Hemos dividido la posibilidad de ver a Paligua en tres partes para que ustedes puedan tener mejor las imágenes de lo que ha pasado. Este fin de semana, prácticamente nuevamente al mejor estilo Todo Golf, hemos registrado, no digo el 100% de los jugadores, porque algunos muchachos juegan a las 5 de la mañana y no los agarramos, pero la mayor parte de los golfistas hoy está en cámara para que ustedes en Todo Golf nuevamente puedan ver que este es el programa que siga a los golfistas. Nuestro Espíritu es un programa de golf hecho por golfistas, golfistas de Bahía Blanca, es un programa de Bahía Blanca y para todos los golfistas que juegan. Lo más importante de nuestras cámaras son los golfistas. Por eso les propongo la segunda parte de lo que pasaba este fin de semana con Buen Día el Sábado, no tanto el domingo pero lindo para jugar, circuito de verano y allí estuvo Todo Golf. Segunda parte de lo que pasó en Paligua el sábado, Susana Korek, la aflamante campeona de la Copa Todo Golf, un approach desde muy lejos en el once, de hecho que no le queda cerca. La bandera no estaba en malas condiciones, estaba puesta como para jugarle bien. Otro approach desde la misma distancia, 40, 50 yardas para Daniel Ojuñán, que agarra a Grimm pero no para nunca la bola y le va a quedar sobre el collar prácticamente. Lucio Cáceres que ya había jugado, jugando un pater muy bueno, Lucio juega muy bien los pater. Se va con dos pater, habiendo estado en una zona de tres pater, bien por Lucio, que no logró meterse muy arriba. Daniel Ojuñán, su clásico pater de lejos, es un buen pater. Le va a quedar esto para terminar, que ahí lo hace. Daniel se metió en el sexto lugar. Ahí un saludo para Dominique Reisner, el alemán que a través de nuestra página web mira el programa todos los fines de semana. Página internacional y programa internacional. Un abrazo grande a Dominique, que está en Berlín, mirando Todo Golf a través de la web. ¿Termina Susana Coren? No, no termina. Tres pater para ella. Pero está muy distendida Susana. Muy distendida. Este es un pater que va a quedar bajo permanentemente. En ningún momento tuvo el pater en la línea. Termina. Pero mientras quede dado. Aproach complicado de Pedro Panzone, que otra vez logró estar muy cerca de la punta. Miren qué aproach metió este muchacho. Gabriel Pelufo, mi pediatra. Explotándola a la banca. Gabriel logró conseguir una buena clasificación de la categoría menor. Jugando como casi siempre con Marcelo González, que tiene un aproach muy largo. La bola va a caer para la izquierda, pero se quedó extremadamente corto. Ahí está Gabriel. Después del aproach, que no lo pudo hacer largo. Le quedó un pater larguísimo. Se pasa un poco. Y le queda un poco más de trabajo todavía. Marcelo González, que se había quedado corto. Tres pater. Al igual que con Panucci en el bloque anterior. La historia de mi vida, ¿no? No le pego el primero, le pego el segundo. Y me voy con el tercero. Y cuando uno se quiera acordar, tres pater en la tarjeta. Vamos a ver el caso de Gabriel. Upa. Dos y un cuarto fue, ¿no? Le redondeó todo bien por Gabriel Pelufo, que repito, metió una buena clasificación. Y Pedro Panzone hace un aproach y pat legendario. Por arriba de la banca, lo había jugado. Gabriel Saugar, el gran protagonista. Ganador de la fecha anterior y nuevo ganador este sábado. Un jugador que viene subiendo mucho y es de las nuevas camadas, si bien no es jovencito, ¿no? Raúl Naumovic. Logró un séptimo lugar, regulando Raúl para lo que va a ser el año. Y tratando de conseguir mejores resultados todavía de lo que consiguió Roberto Muñoz. Jugando por arriba, la pelota le va a quedar prácticamente dada. Ahí termina, casi se le escapa también, ¿eh? Y Tomás Buratovich, uno de los chicos revelaciones. Miren qué pater que mete Tomás. Ganador en la fecha anterior. Y en esta estuvo muy cerca uno de los chicos que tiene futuro en el club de golf paligua. Y ahí termina Gabriel Saugar. Gran ganador de dos fechas. Uno de los candidatos a quedarse con el título. El Pitti, nuestro amigo Alejandro Enríquez, con swing nuevo. Cambió totalmente su swing. Perdió en el desempate la categoría menor y está volviendo a buscar resultados. El chino Sergio Infante, en el par 3 del 4. Buscando green. Había viento en contra. Estaba complicado ese hoyo. Cristian Juglar, que se está preparando para el torneo del Día de la Nueva Provincia el próximo domingo en Montehermoso. Pedro Didone. Explotándola en la banca. No era fácil, estaba muy lejos del borde. La bola le va a quedar relativamente cerca, pero va a haber que meter un pater complicado, ¿eh? José Aldazabal. Se había pasado con el approach. Y lo arregla de esa manera. Jorge Calzato, que hacía rato que no lo veíamos. Pater Largo. ¡Upa! La bomba de Jorge Calzato. Candidata a llevarse a la extinción de Tiers. Eso sí, menos más que agarro el hoyo, ¿no? Porque venía media alegrona. Daniel Bonacci. No le pegaste, Daniel. No le pegaste. Y ahí termina Pedro. Miren qué buen pater metió este nene, ¿eh? A este también hay que mirarlo, ¿eh? A este también hay que mirarlo. Daniel Bonacci. Se quedó muy corto. Y ahí se va. Y el que va a terminar es José Aldazabal. Y con él, la segunda parte de Paligüe. Enseguida, las imágenes restantes de lo que pasaba en Paligüe este fin de semana con el circuito de verano. Nos fuimos a Pago Chico. Le debíamos una nota a Darío Estéfano. Darío Estéfano es el profesor, el profesional que tiene Pago Chico, que además ha hecho un muy buen trabajo en la escuela de menores. Y como entraba de vacaciones, nos pareció correcto hacer un pequeño balance de cómo funcionó la escuela de Pago Chico durante el 2010. Darío Estéfano, el profesional de Pago Chico en las cámaras de todo golf. Bueno, Darío, terminó el año. Me imagino que un buen balance por lo que he visto y por lo que me han comentado. Has trabajado muy bien. Ha sido muy buena la escuela en Pago Chico en el 2010. Sí, ¿qué tal, Jorge? Mirá, sí, no solo la escuela, sino también el trabajo con los adultos ha sido muy positivo. La escuela empezamos con 12 chicos. Cuando yo arranqué, hoy estamos cerca de 30, cosa que es muy buen. Es muy buen número para Pago Chico. Los chicos acá tienen muchas actividades. Entonces, y se han inclinado por el golf. Eso es muy, muy bueno. No, pero aparte lo hemos charlado inclusive varias veces durante el año. Es una particularidad que no se da en otro club. Muchos chicos que están en la escuela, los papás no son golfistas. La gran mayoría, te diría. Hay cuatro o cinco que son golfistas, pero la gran mayoría no lo son. Eso no es común. Eso no es común. Y tengo mucha colaboración de los padres, tanto los padres de los golfistas como los que no lo son. Entonces, eso también te hace muy, te simplifica mucho el trabajo y te lo hace más agradable también. Cualquier cosa que necesito están, tanto para los eventos, las hamburgueseadas, los torneos los domingos, todas esas cosas. Entonces, insisto, te simplifica mucho el trabajo y te da gusto trabajar así. ¿Los tenés todos en distintos niveles, Darío, o están todos parejitos arrancando? No, hay algunos que están arrancando, que arrancaron este año, se están enganchando. Y están los chicos que ya venían de antes, con los profesores anteriores, que ya están formados con los fundamentos y demás. Que son los chicos, que yo les digo, entre comillas, de competencia. Que son los que salimos a jugar básicamente los torneos de federación. O algún intercambio, como hicimos este año con Paligüe, con Suárez y con Tres Arroyos. ¿De qué edad son los que están? Juan y no, Juan y está en Paligüe. Juan y está en Paligüe, Juan y está en Paligüe, Juaco Criado también está en Paligüe. Pero no, yo los que tengo son todos chicos sin hándicap. Son chicos que ahora son... Ah, los que hicieron el encuentro acá con la federación hace tres meses. Exacto, exacto, los mismos. Hay algunos que se han pasado ya a albatros, que son los más grandes. Nico Sascore, Toton Tibero, Bruno Crosoli. Y después están los chiquititos, que están empezando. Tengo chicos de 11 y ahora están arrancando algunos de 4, que también están empezando a pegarle la platita. ¿Los chicos tienen ganas de competir? ¿Cómo lo vas manejando eso? Mirá, nosotros en la escuela inculcamos dos cosas, disciplina y diversión. La competencia, si bien queremos que jueguen bien, que compitan, pero no queremos que tengan un fanatismo de competencia. Simplemente que lo tomen como una diversión, como un deporte y como algo alternativo para jugar, para hacer deporte. ¿Y los padres te apoyan en eso? Porque a veces los padres son peores que los chicos. Sí, sí, pero no acá, ¿eh? No, no, acá por suerte es la excepción. Acá he encontrado muy buena respuesta a los padres, los padres que quieren que los chicos jueguen, que hagan deporte. Sí, sí, yo por los pocos, con torneos que he concurrido y el torneo que hicimos acá de federación, he visto malas experiencias de los padres y eso, como obligándolos a... Es como que compiten los mismos padres. Exacto, sí, sí, el problema no son los chicos, son los padres, pero no, por suerte no, no, acá no me pasa eso. ¿Y qué proyecto tenés para este año? Porque ahora te vas de vacación y ¿cuándo volvés? ¿Ahora para el fin de mes? Sí, 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 el 1 de febrero ya estoy de vuelta, ya el lunes empiezo mis vacaciones. ¿Y qué proyecto tenés para este año? Para este año concurrir todos los torneos menores que se pueda. Desgraciadamente la federación nos sacó el torneo a nosotros, sacó el torneo de Paligüe y los llevó a la Pampa y a la Barría. O sea que tenemos los torneos un poco alejados. Perdón, el que se hizo acá el año pasado no se vuelve a hacer acá. No se vuelve a hacer. Y el que se hizo en Paligüe en agosto tampoco se vuelve a hacer. Entonces nos alejó los torneos. Pero pará, ¿no se hace o se cambió de sede? No se hace, se cambió de sede. Ah, se cambió de sede. A ver, el que se hizo acá pasó a Santa Rosa y el que se hizo en Paligüe pasó a la Barría. Entonces tenemos los torneos un poco lejos este año. Se nos complica para salir porque son chicos chicos, sin hándicaps. O sea que cuando salen lo hacen en compañía de sus padres y es un viaje largo. Entonces la idea es volver a repetir, vamos a hacer unos encuentros con Paligüe, que ya he hablado con la gente de la escuela de allá. Y después vamos a concurrir a Tres Arroyos, vamos a concurrir a Suárez. Intercambio saca cerca del día, solo del domingo, cosa que los chicos tengan una alternativa más de competencia. ¿Crees que podés agregar algún chico más o estás al tope? Hay capacidad. Yo hablé con Damián Sanzone, que es el encargado de menores de Pago Chico. Y la idea es llegar a 30. En 30 cerrar la inscripción por una cuestión de capacidad. ¿Y lo que tenés ahora más o menos? Sí, sí, ahora hay 24. Hay un cupo todavía, sí. Pero la idea es donde lleguemos a 30, hacer una lista de espera. Ojalá lleguemos a esa cifra. ¿Hay alguno que pinta para dentro de poco? Sí, 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 sí. Hay algunos que ya están. La idea es llevarlos de a poco, no saturarlos. O sea, saturarlos me refiero a no solo jugar 18 ochos y esas cosas por el tema de que no se frustre el chico. Pero sí, sí, sí. Los vamos llevando a poquito. Hay unos 8, 10 chicos más o menos que van a... Que van a poder competir. No van a ser fenómenos, pero sí. Pero van a competir. Sí, sí, sí. Van a poder jugar los torneos locales y eso, sí, sí. Darío, ¿dónde te vas? ¿Para la costa? Claromecó. Claromecó pasamos ahora. Ah, sí, a la cancha un poquito también, ¿no? Sí, sí, sí. Algún día que esté feo voy a ir. Pero bueno, voy a disfrutar de los amigos. Voy a disfrutar de Claromecó de vacaciones. Es algo que en mucho tiempo allá nunca pude. Porque vos te vamos a explicar a la audiencia que vos trabajabas en esa cancha. Yo trabajé 18 años en esa cancha. O sea, que yo los veranos estaba a full trabajando y no lo disfrutaba. Ahora voy 15 días de vacaciones a disfrutar de los amigos. Pes, casados, así, bueno, vamos a disfrutar un poco. Nos reencontramos a la vuelta, Darío. Bueno, un gusto, Jorge. Hasta luego. Agradecemos a Darío las atenciones dentro del club y estaremos con él a la vuelta de las vacaciones. La pausa comercial y ya volvemos.